En nombre de quien les habla, el 8456-WM-Valdemaro Martínez. Ahora escuchar música al estilo Mezcla Sampler. Ahora, escuchar música al estilo Mezcla Sampler. Por si lo tengo, es porque es exclusivo. Si lo tengo, es porque es exclusivo. Más decibeles, más extremo. Más música. Esto es. Todos los elementos necesarios para la rumba extrema. Todos los elementos necesarios para la rumba extrema. Escuchas lo mejor de. De esto a la locura. Solo hay un paso. Tu líquido vital. Tu líquido vital. Esto sí es. Alta tecnología. Esto es. La diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. El DJ que los pone a vivir trauma. El DJ que los pone a vivir el trauma. La nueva imagen salsera. La nueva imagen salsera. Quedarás hechizado con... 100% buenísimo. 0,0 malísimo. O grábalo en tus neuronas. Este es... Professional DJ. Regresa al pasado. Y vive toda una experiencia retro. Con lo mejor de la música que estremeció a una generación. Al estilo de... Siempre con lo mejor de tres décadas. 70, 80 y 90. Y sus consentidas. Ahora con todo. Bienvenidos a la magia del sonido de... Gracias por compartir esta experiencia de luces. Gracias por compartir esta experiencia de luces. Magia y sonido. ¿Qué tal amigos? Les saluda WM Valdemaró Martínez. El 8456. Para recomendarles desde Ciudad Guayana. La revelación del año. Con... Y disfruta la mejor música. El DJ oficial de este monstruo musical. Triturando y aplastando. A todo aquel que se dice ser mi competencia. Eres curioso. Entonces déjate atrapar por las mezclas de... Y esto que les quede claro. Ya que con su música. Logra impactar a todo el público que lo escucha. Realizando de tu rumba. Un momento inolvidable. El DJ Resident de... El DJ Residente de... El que posee la música que te gusta. Y más nada. Uf. Que bueno la estamos pasando. Muy bien. Ahora para el DJ quiero una fuerte... Buya. Más duro. Más duro. Ahora con ustedes el DJ invitado. Pinchando esa cantidad de ritmos que te gusta. Para no dejar de bailar. Ahora sí. Prepárense. Se acabó la jugadera de carrito. Con ustedes la gran hora loca. Las que los pone a gritar, saltar y cantar. Y por supuesto, a manos de... Y ahora... Un viaje a la zap. Un mega clásico.